Vamos allá Venga, este está oleado a la boca ¡Vamos! ¡Moveo, muchachos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, chicos, colores Space Five Romeo y Stonbringer rojo Joy, Oswald Oro Dale, control, control hace Space Ahí, perfecto, muy bien Rojo, desplegaros a las piedritas que están a la izquierda Montar una línea de fuego Vale Five, prepara tu lanzagranadas Lanzacohetes Y acaba con ese A.A.T Poner los tapones Tapones, todo el mundo ¡Joder! Esperaba más de ti ¡Vamos! Muy bien Pero no está destruido ¡Mierda! Vale, rojo Fuego de cobertura Oro Saltamos ¡Vamos, vamos, vamos! Creo que he visto a los tripulantes saltar Muy bien, buena ¡Uf! Vale, rojo Saltar por nuestra Por nuestras doces Y volverás a la roca Que tenemos a las once ¡Vamos, vamos! ¡Ja, ja, ja! Venga, a fuego A fuego Para que se coloquen los Vale Por eso necesitamos Gente como vosotros Como Maki Como Vlado Como Ruby Que se unan a nosotros Para pegar tiros Y poder acertarle algo Porque esto sí que es Star Wars Como dice Ruby Vamos Rojo En posición Te robo ¿Qué te pasa? ¿Te han dado? No han muerto La que tienen una pica Siento en mis pies Vale Vale, rojo Seguir haciendo fuego De supresión Oro Saltando Oh, me han dado Me han dado Uf Hay que salir de aquí Osval Vale Avisa Vale Vamos Oro Saltando Vale Muchachos Rojo Desplegaros Las piedras Que tenéis A vuestra derecha Las piedras cortas Vamos Por la república Vamos Las piedras que están A la izquierda Vamos Joder Me han dado En el brazo derecho Estoy bien Vamos chicos Fuego de cobertura Vamos Me he equivocado No era Era este Estoy más verde Han tirado con algo Fui yo Fui yo Una granada Adelante Fui yo Fui yo Fui yo Que me coqué Vale chicos A mi señal Hacemos una carga frontal A medio camino Sacaré Un escudo Vale Y nos protegemos Con el escudo Permiso para disparar En movimiento Afirmo Venga A la cara A la de tres Una Dos Tres Vamos Al escudo Hola Al interior Del escudo Vamos Vamos Venga Vamos Abrir fuego Joder Vamos Afirmo Venga Que esto No es eterno Stombringue Fly Saltad a la roca De enfrente Vamos 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 Space Jotval Ah Sal 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 Corre No 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 Necesito Ningun Jedi Ah Vamos Ah Caí Tío A mi mandan Toda la chola Como lo he visto Vamos Space creo que no lo logra Ah ya funcionaba Perfecto Esto No pasamos de esa roca Hombre A ver si llega Space Son tres Y si tienen uno A lo mejor Pueden acceder allí El problema Es la torreta ¿Tú has visto La cantidad De trailers Que quedan? A ver Si rodean Por la izquierda Les pillan Todo el flanco Lo que pasa es que está La araña Esa rara Ahí arriba Esa con munición Normal no te la cargan Space tiene un par Vendándose En mitad de Tienes una flor En el culo Madre mía Que suerte Ahí no Ah ya Ya la han abatido Ya la han reventado No 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 Siga en pie A ver Si Mira el pobre Tienes una flor No 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 hay andadores Todavía en el mod Hay barks Pero Ah ya callan Bueno Tenemos la esperanza De que Fives Y Stonbringer Todavía puedan Contra ¿Cómo lo hace Fives? Tío Vamoos Hostia Madre mía Oh Hasta ahí yo te salvaré De ahí no vamos a pasar Va Hispano está protegido ¿Eh? Detrás de una roca Oh Fives se está dando cuenta De que está solo Vamos Mira los cabrones Lo que tienen ahí encima De la colina esa Una torreta Que no Dio Falta otro granadero Para tener Dos oportunidades Para Necesitamos Diez personas Esto es culpa de la república Que ya empiezan a recanear Con el equipamiento ¿Cómo no están aquí Sin apoyo pesado De vehículos? Porque Están desplegándolo En la batalla principal A nosotros nos han derivado Por raro ¿Esa cuenta atrás ¿Qué es? ¿Qué cuenta de atrás? ¿Arriba sale una cuenta atrás? Sí Sí Cierto De tres minutos De treinta segundos Ah A mi cuarenta Segundos me quedan Eso es lo que le queda De vida A Hispano Ah vale Vamos Five Ya los tiene Tío Que Maki ¿Cómo vas con los Con los mods? Ya tengo Ya tengo medio También convencido A Paraka Para que se una Como piloto Y nos haga los transportes Así que Viene Vamos 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 Le rodea uno Por la espalda ¿Sabes? Un dron Que cabrón Te va a pilar la espalda Tío Oh Ah la oleada Es una tercera oleada Esto que coño es Es una tercera oleada Es una tercera oleada Es una tercera oleada Es una tercera oleada Nos han clonado Rapidito Auxilio Vamos 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 Vámonos Vamos Vamos Muchachos ¿Cómo estás? ¿Sobrevive? No Ni de coña Ah Maldita sea Me curo Vale Cuando hay destellos en los lados ¿Es quinectonografía? No debe ser Necesito atención Necesitas atención A ver Dime ¿Qué quieres? Que me hagas Sí 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 Más atención Venga Venga Estamos aquí Vamos a cruzar Vamos A cruzar Vamos Dale duro Romeo Oswald Tú detrás Tú detrás A dejarlo conmigo A dejarlo conmigo Permiso para Inspeccionar la parte izquierda Negativo Voy a coger Voy a coger la punta Voy a Sal Romeo Voy a saltar Y coger mi posición Sin munición Sin munición Sin munición Sin munición ¿Vale? Vale Es que me salió un loadout Que no es Tío Aquí el clon del clon de Space ¿Por qué tal combate? Vamos, avanza Vamos, vamos Otval, atrás, atrás, necesitan tu ayuda Otval, encárgate El Rubi se parte el cabrón Dale duro muchachos Pero por qué no dispara a esta puta mierda ahora Vamos Ir avanzando sobre las rocas, vamos Joder No tenemos tapones La segunda oleada no tenemos tapones Hablaré con los de logística No tengo ni mirilla Dale duro ahí Buena, buena, buena Damos un apotido de la araña Sí Te la vas a tener que cargar tú Romeo ¿Con esto puedo? Sí, afirmo Cuidado, eh Me han dado Necesito atención médica Stonbringer Space Hacia la Hacia la cueva Vamos, rápido Meternos a la Hacia la Hacia el muro de la araña Vamos Vale, está He recibido Vamos Vamos 41 Vamos 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 Stonbringer Sube Me he recibido Para la Ya destruida Jofu Vamos Exacto Vale, vamos Romeu, tienes una cuesta por la izquierda Recibido Muy buena esa con la araña, Romeu Nos reunimos aquí y abatir a los Vale, parece todo despejado, ¿no? Muy bien Vale, Space, Stonbringer El equipo rojo, entrar a la cueva Despejarla Creo que tenemos uno de los miembros de rojo que está viniendo todavía Vale, pues aguantamos, aguantamos A ver Fais, ¿estás por ahí? Sí, ¿me oís? Sí, estás subiendo para arriba, para donde estaba la araña Vale, pues ya estoy ¿Nos ves? Hola, ¿dónde veis? Ah, vale, sí, ya está Vale Venga, adentro equipo rojo Despejar la cueva ¿Sabes lo que pasa, Fais? Que como somos todos iguales, pues me confongo no sé quién eres No puedo bajar, hay que bajar por aquí No puedo bajar, hay que bajar por aquí Vamos 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 muchachos, dale duro Vamos muchachos, dale duro No, no, Dios No, Dios Vamos muchachos Parece despejado Space, Strombringer Entrad Espera, espera Aguantamos Aguantamos posición Vamos, entramos, Strombringer Con Space Vamos Están muertos, ¿no? Despejado derecho Despejado izquierda Muy bien Vale Muy bien Despejado El gran falla ahora es que Los granaderos y yo traíamos una carga explosiva ¿Qué pasa? Que como morimos y no tenemos el mismo loadout No hay cargas explosivas ¿Vale? Entonces hay que ir a buscar los cuerpos Eh... Comandante Dime Me reclama, tengo que sentarme unos minutos Vale ¿Me quedo en la sala? Afirmo Voy a por esas cargas Me parece que no hay por qué... No hay por qué... ¿Qué pasa? No hay por qué... Nuestros cuerpos han desaparecido Quizá alguno de los droides Vamos a utilizar mejor granada A ver, a ver, creo que veo cuerpos Creo que tengo carga Te recibimos, Kiki ¿Cinco? Si ¿Tú tienes carga o algo? Ya tengo Voy para allá Escóltame, escóltame, Oswald Oye, esto de las oleadas no está mal, ¿eh? No, no, nada mal Gracias a Dios, hermano, no se lo ha perdido Sí, sí, porque si no, esto no hay quien lo saque Esto sin que seamos diez Está peligroso Ya llegamos, chicos Vale Plantando la carga Vale, tenemos un minuto para salir de aquí No podéis cargar con él Pegando el tiro en la pierna rápido y vamos ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pero qué coño? ¿Qué coño en él? ¿La carga está puesta? Sí No, no Creo que hay un droide que se ha colado ¡Vamos! Hay un super droide que habrá caído por alguna rendija de la textura Y se quedó enganchado y por eso nos dio ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? La munición explotando Objetivo cumplido chicos Nos replegamos Caminar he ido Si No tengo venda Bueno en cualquier caso se acaba la misión Ya está chicos Bueno Ya está Había un drone debajo de la montaña Si se cayó un drone Un troide Digo ¿Quién ha matado a Romeo? Digo que yo no soy Que yo no soy Un tiro en la pierna Para sacarlo de ahí a rastras Y de repente le empieza a disparar a todo el mundo Mazo de tiro Le ha dicho un tiro en la pierna Y de pronto se queda así pillado el cuerpo en la pared Y digo ¿Pero qué le pasa a Romeo? Vaya tela tío Absorbido por la pared Bueno Bueno ya sabéis que es una misión pensada para 10 personas Y aún así yo me lo he pasado teta Había un fallito y tal de edición Pero bueno ya iré aprendiendo cada vez mejor Así que espero que os haya gustado Tanto como a mí Y nada Y la semana que viene más Y mejor No está Sí la verdad que sí Ahora está Mira Mark creándose flor a sí mismo en el chat Pues nada chicos Os veo por el Discord ¿Vale? Y vamos poniendo a punto la unidad y todo eso ¿Vale? Muchas gracias ¿Se van a hacer entrenamientos? Sí Los martes y los miércoles Van a haber cursos Bueno Van a haber cursos de pruebas y tal Que hay que pasar en la ciudad de Laclon Y nada El objetivo es Cuanto más mejor Y a medida de que vayamos siendo más gente Pues ya se va perfeccionando un poquito Toda la unidad Y nada Mientras Mientras Nada Hay que entrenar un poquito Y ponernos al día ¿Vale? Vale Vale chicos Nos vemos por el Discord Cierro aquí en el streaming Un saludo a todos Gracias por echarnos un vistazo Y ver Lo patrón es que somos un poco Y nada Más y mejor Hasta otra Vale Vale